Directamente del Hotel Transilvania Ok, ok Entonces, si te consejo Bombar el bote Aprendes a volar ya Oye, y que es eso? Un aparato de tortura? Un controlador de mates secretos? Te digo que no vas a controlar mi mente Y yo lo digo Va un llamado por aca Y de la película Treme Hey, estuviste verdaderamente Fantástico, esos cuates Me querían como burro de carga Pero llegaste tu y los espantaste Espantita, pa que las quiero Se fueron de volada Ok, a continuación Por acá una canción bastante Famosa y conocida Del reggaetonero colombiano J Balvin La canción agua En una versión bastante curiosa Ya que no la canta J Balvin, ni la canto yo La cantan los dibujos animados Así que bien atentos con esto 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 es un party Por debajo del agua Baby bocata para agua Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Y esto es así Debajo del sol Echa pa'l agua Que hace calor Y dice que me vio En alta el episodio Me reconoció No fue un error Y te conozco calamardo Tal y sonríe que vila estamos pasando Deatamos al bari Moviendo al gari Damos bikini Conto con la mami Pasada 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 Pasada